Hola, hola, muy buenas tardes. Mira, aquí les estamos mostrando el nuevo camión que nos acaba de llegar con más mercancía. Aquí les estoy enseñando un poquito de la mercancía. Nos llegó más chaleco premium. Tenemos también el premium, la pijama premium. También las cuatro matas frío número uno. Por acá abajo tenemos la baja jacket. Este, apenas acabamos de empezar a descargarlo. Por acá también les quiero mostrar la mercancía que tenemos. Tenemos la mercancía Nemo. Aquí les muestro un poquito. Para que cualquier duda, comentario, pedido que quieran realizar. Si estaban esperando alguna paquita, ya nos pueden preguntar lo que tenemos en existencia. Mira, aquí les enseño un poquito del pantalón del Rippet Jeans. Aquí lo tenemos también el High Waisted Jeans. Aquí el Sexy Short tenemos disponible. El Mix Short también tenemos. Por aquí les muestro un poquito. Este, ahorita vamos a seguir continuando descargando este, el camión. Nada más que los muchachos se están preparando. Aquí tenemos el Special Short. Aquí abajito tenemos el Premium Full Brand de Winter, el de cuatro marcas. Aquí lo tenemos. Aquí quiero que les acerco un poquito para que le puedan echar un vistazo. Este, mi nombre es Fanny. Les estoy mostrando la mercancía que tenemos disponible. Para que se animen a realizarnos algún pedido. Ya saben que estamos focalizados aquí en McAllen, Texas. Aquí en Los Castillos. En la Suite I6 y en la I7. Aquí tenemos el Polo Fashion Cooter. El Premium Body Suit. Tenemos también el chaleco. Tenemos más chaleco. El chaleco es el que nos está, ha estado llegando más seguido. Este viene muy bonito. Por ahí ya tenemos un video. Por ahí se los estamos mostrando en los grupos. Para que si tienen alguna duda, comentario, nos puedan preguntar. Este viene en una calidad muy bonita. Tenemos también la gabardina. Por ahí si les interesa nos pueden preguntar en privado. Aquí tenemos también el pantalón corto. Que son los Short Sexy. También llegaron, ya nos están llegando. En etiqueta Husky y en etiqueta León. Tenemos también la chamarra de niño. Aquí la pueden ver. Así que ya saben. Si tienen alguna duda, pregunta, alguna mercancía que ustedes hayan estado esperando. Este, recuerden, el día de hoy acabamos de recibir contenedor. Así que, a lo mejor puede que su mercancía ya esté aquí. Aquí les muestro. Mi nombre es Fanny. Ni siquiera me presenté. Mucho gusto. Mi nombre es Fanny. Soy una de las vendedoras que ellos están atendiendo ahí en los grupos. Entonces, déjenme, les sigo mostrando por aquí de lo que ya tenemos escribado, lo que ya tenemos acomodado. Ok, tenemos las cuatro marcas frío, la número uno. No sé si, este, escucharon por ahí que estamos, este, haciendo una rifa. Ok. Esta rifa se va a hacer por cada grupo, este, de los que tenemos. Ok. Estamos, estamos pidiéndoles que por cada compra que ustedes hagan de las cuatro marcas de frío. Miren, aquí tenemos la pink. No, esta ni siquiera es la pink. Es la cuatro marcas frío premium. Este, si ustedes compran, este, alguna paquita de las cuatro marcas de frío, ya sea la premium, número uno o la económica, estarán participando para una rifa. Ok, por ahí dejamos todo, este, explicado, este, en los grupos. Tenemos también la mixta de panda Macalyn. Todavía tenemos, de esta mercancía ya nos queda muy poca, así que para que se animen a comprar. Y recuerden, este, alguna duda, comentario, algún pedido que deseen realizar, este, pueden mandarnos mensajito de WhatsApp. Por ahí los, este, los podemos atender. Un poquito más mejor. Ok, bueno. Por aquí está todo. Muchas gracias. Que tengan muy bonito día.